Música Pixar llegó por primera vez a Buenos Aires de la mano de su director de arte, Jay Shuster. Hoy vinimos a encontrarnos con él para saber cómo se trabaja en una de las compañías de animación más importantes del mundo. Música Creo que lo que Pixar trae a la pantalla es el corazón, ¿sabes? Es como, estos filmes son construidos por personas que aman a hacer filmes. Y puedes verlo en los personajes en la pantalla, el mismo corazón que tenemos, y el placer que tenemos en diseñando, es transmitido a la audiencia en la misma manera. El proceso de hacer filmes es básicamente un grupo de personas que se descanse en un pool de maldades. Tal vez no es un pool, tal vez que se descanse en el océano, y nunca sabiendo exactamente cuáles son los patrines de la noche. Porque te vas a obtener luces, te vas a obtener agua corta, y no sabes cuáles van a tomar una derecha o una derecha, o una derecha, o una derecha. Si no vas a pasar ese proceso, el film se debería ser bastante estero y no cumplir su potencial. Puedes ver un film de Pixar aquí en Argentina, en los Estados Unidos, en China, en Japón, y todos lo disfruten. Sí, uno de mis favoritos es verlos, básicamente los filmes son los silencios. ¿Cómo se puede ver conveying ese tipo de emoción, la acción, y solo hacerlo simplemente? No, sin los fireworks, sin los efectos especiales, sin los en tu cara, como, ¡ahhh! Así que realmente aprecio la simplicidad de esos filmes. Y creo que, en un modo, es por lo que estos filmes son tan popular en un nivel global. Es como, tú puedes verlos con el sonido, y todavía lo obtener aquí. ¿Cuál sería tu consejo a las personas que, tal vez, tienen un proyecto, pero no saben dónde empezar? Yo diría que más concentrar en los visuales, y más concentrar en la historia, porque eso es lo que las personas van a conectarse a ellos. También, además, viviste. Arriba en encontrar la alma de la historia. Hacemos que ese ese es su base principal, ahora mismo. Esto es genial, muchas gracias.